¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy al lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti No voy a llorar y decir que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Dice que endulza la cel y hace que salga el sol Yo que pensé nunca me haría de ti que es amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no hay suficiente para nosotros No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que lo merezco pero no lo quiero Por eso me voy a llorar y decir que no lo quiero por eso Por eso me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti mejor Qué lástima pero adiós, me despido de ti Gracias, gracias, gracias Mi amor Pues la verdad no hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora en sí Todo va a estar bien ¿Hasta cuándo? Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir Sin nada Pues ahora No estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas Que te sea una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada, nada, nada Cuando yo sintiera Después de todo Lo que tuve Que pasaba Las terapias Los amores De mentiras Más mentiras Que ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo Una vez más No me pidas Que te quiera No, sin nada No, sin nada Sin tierra Manos arriba ¡Más mentiras a todos! Y Gimeno ¡Soyñando! Ahora mes que linda Que necesito estar conmigo La verdad Es mi amor La verdad Es mi amor Es mi amor Es mi amor Ahora mes que linda Que necesito junto a ti, lavandores de amor Adorando por eso de ti, necesito tu pelo Es para ti el abandonado Llevándote mis sentimientos Es para ti el abandonado Es para ti el abandonado Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos A ver todos con las manitas arriba y dice ¡Viva México! ¡Viva México! Me duele saber que he sido un paso más Esto es un héroe de amor Que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me duele saber que he sido un paso más Esto es un héroe de amor Yo te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Pues si para ti el abandonado Llevándote mis sentimientos 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 MIGUELITO Ha pasado tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada, me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quedarme, tú sí sabes adorarme, mi amor No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes quedarme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín que tu vida Corazón, tú sí sabes quedarme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en correspondencia Corazón, tú sí sabes quedarme como a mí me gusta Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Tan difícil encontrar amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensan los demás Aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarnos Corazón tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que sea valiente, te encorresco mi orden Corazón tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida Corazón tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente En corresponder Corazón tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Corazón tú sí sabes quererme mi amor Corazón tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Ay, no te vayas, quédate por siempre, que soy valiente por responderte, mi amor. Corazón, corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta, tú sí sabes quererme, quererme, mi amor. Quererme como a mí me gusta, ay, no te vayas, quédate por siempre, corazón, que soy valiente por responderte, mi amor. Quererme como a mí me gusta. Pero qué falta de respeto haces de mí lo que quieres. Porque sabes que te espero, sabes que tú me tienes una cosa y llevo a la otra y vengo a vivir con mis mieles. Inalcanzable que hace de mí una leve obsesión de poder sostenerte. Tú vienes y vas, me besas y luego te olvidas. Juegas con las mareas que viven en mí, aquí es que te muestran este sentir. Y luego te vas por ahí, ya no sé de ti, cómo me desprendo yo de ti. Si cuando me rindo, vuelves a mí. Luego viene la mañana, te pierdes de mí. De mi cama, es tan moderno que mis caricias ya son anticuadas. Como el sol, te aviento besos queriendo atrapar tus miradas. Y a ti te gustan las que te rechazan. Tú vienes y vas, me alejas y luego regresas. Un día te darán esa jugada. Venganza no será de solo karma. Un día te darán esa jugada. Un día te darán esa jugada. Venganza no será de solo maquilas. Y luego te vas por ahí, ya no sé de ti. Cómo me desprendo yo de mí Si cuando me rindo Vuelves a mí 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 A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí. A mí me ponen la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción. Que tú eres mi cielo, las aves que rejan su poder. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos. Que respira el aire, que respira el aire, que respira el aire, que respiras tú. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, sangre de mi alma. Cálmame las nubes de la esperanza. Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores. Para decirte que tú eres el amor de mis amores. No tienes remedio, no tienes remedio, no tienes remedio, eres mi gran amor. Amor de mis amores, tú eres mi cielo. Amor de mis amores, tú eres mi cielo. Amor de mis amores. 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 Ay, quiero medio a poco Pero que no me dé cuenta Que nadie se va Ven, cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuelte Lejame sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables Pésame y ahógame Amarrame A ver, arriba con politón Búscame y hacerme a verte poco, poco, poco Búscame y hacerme a verte poco, poco, poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y hágame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Y ahora arriba Cúrame Y enferma deje poco, poco, poco Cúrame Transformo de tu luz poco, poco Amarrame Cúrame Y enferma deje poco, poco, poco Loco, loquito Cúrame Ay, curame Cúrame Cúrame Y volú poco, poco, poco Quiero que me espalda arriba Cúrame 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 Todo el mundo haciendo palmas arriba A ver ese charango, Santiago Yo me acompañaba con la sombra Esperando, esperándote Hacía Hace ese charango, jugaba con las olas Les preguntaba, ¿para dónde se fue? Y mientras me bailaban las pestañas, se me iban subiendo las arañas Por el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu maldad Tu paternidad La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita, como la oscuridad A ti te dio la oportunidad, de crecer margaritas, y no de manchita Y mientras se me cae la cortina, yo trato de encajarte en mi vida Que esté mal porque yo te perdí, sabiendo que envejeces por ahí Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad Te has puesto a pensar, te has puesto a pensar, que vas a hacer, cuando estés viejo, quien te cuidará Como primavera entrecortada, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad Buscando en hombres, tu humanidad, tu humanitarian Buscando en hombres, tu humanidad, tu humanidad, tu humanidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me pone a chillar. ¿Qué puedo hacer? Soportar seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo. Yo no sabía que era tan difícil. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando. Claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando. Claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. No me tomes a mal, disfruto luchar por lo que quiero. Sea lo que sea, yo lo obtengo. Yo parto en tres, en dos o en cero. Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos. Alguna calma es lo que deseo buscando. Pienso y pienso. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando. Claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando. Claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando. Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando. Amén. Si ves que todo se termina y eso en la vida es algo natural El viento todo se lo lleva, nada carga el peso que lo anclará El mundo es una marea que siempre te lleva y te traerá Abre los ojos, suéltate un poco y déjate llevar El fuego te está quemando y tú insistes en no cambiar Te quieres quedar sentado cuando todo dice que moverse ya ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? Con la niebla que rodea a tu cabeza todo se evaporará Esa no esgrima donde más de uno se derrumbará ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? ¿Por qué no lo quieres ver? ¿Por qué si sabes bien no te quieres mover? Si tú te vas Si tú me dejas bailando sola Yo encontraré lo que me enamora La vida es corta para llorar Si tú te vas No te das cuenta lo que perdiste Y aunque me importe lo que me hiciste Voy a encontrarte en otro lugar Si ya no estás No dudes que te voy a olvidar Si tú te vas No te fallé Estoy segura que yo no te fallé Perdí mi tiempo pero no me arrepentiré Mi corazón Llego a quererte pero tu corazón Tuvo la suerte y no lo supo hasta que perdió Ya lo verás No te preocupes por mí Tengo mil razones pa' ser feliz Si tú nunca más me vas a hacer sufrir No voy a rogar Ya lo verás ¿Qué vas a saber de mí? Vas a darte cuenta que al final perdiste Tu última canción que hago por ti Si tú te vas Si tú me dejas bailando sola Yo encontraré lo que me enamora La vida es corta para llorar Si tú te vas No te das cuenta lo que perdiste Y aunque me importe lo que me hiciste Voy a encontrarte en otro lugar Si ya no estás No dudes que te voy a olvidar Si tú te vas 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 Y aunque la pasamos muy bien No puedo cambiar lo que no fue Ya no hay más que hablar Yo ya no te quiero esperar Ya lo verás No te preocupes por mí Tengo mil razones pa' ser feliz Si tú Nunca más me vas a hacer sufrir No voy a rogar Ya lo verás Ya lo verás Que vas a saber de mí Vas a darte cuenta que al final perdiste Tu última canción que hago por ti Si tú te vas Si tú me dejas bailando sola Yo encontraré lo que me enamora La vida es corta para llorar Si tú te vas No te das cuenta lo que perdiste Y aunque me importe lo que me hiciste Voy a encontrarte en otro lugar Si ya no estás No dudes que te voy a olvidar Si ya no estás No dudes que te voy a esperar Si tú te vas 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 ¿Nos ayudan a cantar? No, no hay ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer un camino En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme, fíjame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Oh, cada vez que yo Te veo y que te pienso Siento que florezco Por todo el estar tan lejos No es fácil que no estés aquí Y aún así Puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querís Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, apláctame Desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo Amor inquieto Amor inquieto Ven de caro tu amor Aventurera Dale el precio del dolor A tu pasado Aquel Aquel Que de tus labios La miel Quiera Que pague Con diamantes Su pecado Que pague Que pague Con diamantes Su pecado Que pague Vende caro tu amor Aventurera Aventurera Dale el precio del dolor A tu pasado Y a la infamia De tu ruin destino Machito Tu admirable Primavera Hacen menos escabroso Tu camino Hacen menos escabroso Tu camino Hacen menos escabroso Tu camino S.A.W.U.S. Pag. Lima Qué la infamia De tu ruin destino Márchito, tu admirable primavera, que pague con diamantes su pecado. Que pague con diamantes su pecado, que pague con diamantes su pecado. Gracias. Vámonos lejos, vámonos lejos, donde nadie me prohíba tu calor. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Oh, 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 oh. Eres la infusión que necesito, eres muy calientito. Yo quiero acercarme y poder contagiarme de tu ser. Vámonos lejos, vámonos lejos, donde nadie me prohíba tu amor. Yo te voy a robar, te voy a secuestrar, yo te voy a robar un beso. Yo te voy a robar un beso. No te voy a robar, te voy a robar un beso. ¿Cómo consigo tener una cucharadita de tu miel? Yo te voy a robar Te voy a secuestrar Yo te voy a robar Un beso Te voy a robar Un beso Te des el tiempo atrás Y es que mi corazón no sabe querer Hasta volverte a ver Suerte que despierto junto a ti Suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas para mí Nadie tiene la razón De que existe el amor Solo A, yo, A y yo Las promesas de los dos me esperarás Aquí estaré Lo sé Suerte que despierto junto a ti Suerte que sentí lo que sentí Suerte que regresas para mí Suerte que hay más por conocer Suerte que contigo creceré Suerte que te tengo al volver A, yo, A y yo So, I'm sailing a, through the sea To an island where we me You hear the music Feel the air I'll put a flower in your hair No, no tiene final feliz Desde que te conocí No hay más que las ganas de estar Y volver a empezar Suerte que despierto junto a ti Suerte que he sentido lo que sentí Suerte que regresas para mí Suerte que hay más por conocer Suerte que contigo creceré Suerte que te tengo a volver ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Qué te trae por aquí? No hagas usted decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y ya sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si tú quisieras andar conmigo Estoy ansiosa por soltarlo a todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia tengo a mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre o siempre no Pero ahora frente a frente aquí sentados Mestejemos que la vida no es cruzón Hay tantos caminos por andar ¡Viva! 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 Viva! 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 ¿Va a sanar conmigo? Te amo mi México Hoy a mí que nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros datos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aún te amo, trío y hasta más que La vieja de Mimosa no te deja de ver Me siento mutilada y tan pequeña Mimosa no te deja de ver La vieja de Mimosa no te deja de ver La vieja de Mimosa no te deja de ver La vieja de Mimosa no te deja de ver Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te envidia y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste pide a tu amor? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer La vieja de Mimosa no te deja de ver Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Te envidia y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste pide a tu amor? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer México hermoso, vamos a levantar Los amo con todo mi corazón, chingada madre Sonora, chingada madre No te puedes ver en mis pupilas No se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo medir Fui una mujer Que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error No acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Que encitaba al lado oscuro de la luna Fierro y despedida Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No conocía No conocía Estaba bien Y en mi voz No me puedes ver Con claridad Ahora soy transparente Valió la pena Todo, todo al conocerte Al olvidar Contigo aprendí Me fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste Como esta canción Crecita por el lado escuro De la luna Amor es de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada De la luna de ti, mi amor En el dos mil busco hombres de París un sereno inteligente que nos emborrache viernes un tonto loco que sea baboso y un instinto animal que el sexo vuelva loco En el dos mil las mujeres resisten gris los tirantes transparentes abiertas ya la mente nos vuelve locas, un poco sonsas y ven a Ricky Martin en revistas o recortar pero el planeta mira y gira a la derecha cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfría no tengo nombre ni a Gael García me siento tan vacía a ver, a ver que pasa en el siguiente día En el dos mil Marta es una lombriz que no deja de mirar de criticar toda la gente de dividirla las tierras y te existen empresas ricos, pobres, mexicanos y panistas en el dos mil mi hermana va a parir una célula creciente de una relación con gente deprimida también no olvida odiar ese ser humano que se ha ido y la de la luz pero el planeta gira y gira a la derecha cada vez ya la noche es más tibia y sin amor se enfría no tengo nombre ni a Gael García me siento tan vacía a ver, a ver que pasa en el siguiente ya no soy, ya no soy la misma mi criatura la inocencia se acabó ya no soy, ya no soy cada vez el cuerpo extraño ahora siente el corazón ya no soy, ya no soy la misma mi criatura la inocencia se acabó ya no soy, ya no soy cada vez el cuerpo extraño ahora siente el corazón ya no soy, ya no soy La infanticiatura, la inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy Cada vez el cuerpo extraño Ahora siente, ahora siente el corazón Ya no soy, ya no soy La infanticiatura, la inocencia se acabó Ya no soy, ya no soy La vez el cuerpo extraño Ahora siente el corazón Ya no, ya no, ya no soy Ya no soy, ya no soy La vez el cuerpo extraño Ahora siente, ahora siente el corazón La infanticiatura, la inocencia se acabó Dame un poquito de tu amor Si quiera Dame un poquito de tu amor No más Dale a mi boca la ilusión Primera Es ese beso el que nunca olvidaré Porque llevas la huella insensata Del primer olvido Porque así como yo te he querido Solo lo que jamás Dame un poquito de tu amor Si quiera Anda un poquito de amor No más Solo un poquito De tu amor De tu amor Solo un poquito Al dormir No seas lejano Tienes que probar Para decidir si sí o no Quisiera seguir Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor Si quiera Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor No más No más No más Y dale a mi boca la ilusión Amor Dame un poquito de tu amor Si quiera De tu amor Manda un poquito de amor Solo un poquito De tu tanto Solo un poquito Al dormir No seas de cano Tienes que probar Para decidir si, si o no Para decidir si, si o no Quisiera seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!